Música Vamos a comenzar con esto que es los 6 siniestros Mañana se estrena Spiderman Y por lo tanto el juego nos trae estos nuevos personajes Y ya me andan preguntando Raybus cual subo primero Pues vamos a empezar primero con la batalla del hombre arena Este sería un héroe recomendado para empezar a subir Ya que de los 5 que puedes todos los días conseguir en la misión especial Hombre arena si no es el mejor es el segundo mejor Así que una muy buena decisión si quieres empezar con él También vamos a probar hoy a ver que tanto mejoró Spiderman Y más al rato vamos a probar los trajes de Anti-Venom y de Spiderman Y la comparación de poderes para ver que tanto mejora Si es un traje obligatorio o no También yo creo que mañana ya saco en 6 estrellas al buitre Porque aún tengo mi mega vale que me dieron lo guardé Y lo voy a ocupar para no tardarme tanto en saltadores Así que hombre arena de los mejores de estos 6 siniestros Vámonos con el siguiente El siguiente no es tan bueno como este O como el otro que ya se imaginarán cual es Pero pues el siguiente que vamos a enfrentar es el buen lagarto El buen lagarto digamos que es el más flojito De estos 6 siniestros Pero no olviden que estamos comparando a cada siniestro Porque si los comparamos con personajes normalones Obviamente nos pasa igual que con los X-Men Bestia es la más flojita Pero bestia comparado con un personaje normal Bestia es una bestia asesina Igual el lagarto es muy bueno Pero comparado con sus amigos los siniestros Pues digamos que es el débil Pero comparado con un personaje normal De Marvel Future 5 es también maravilloso Aunque Aún falta probarlo más a detalle Ya que lo tenga bien equipado Pero lo que he podido Estar haciendo en pequeñas pruebas El lagarto Es el que dejaría para el final Vean aquí Me gusta, tiene poderes Es muy interesante este lagarto Pero pues tenemos Muchos mejores héroes para sacar Me fascina estos personajes Porque ya por fin voy a poder ocupar Mis selectores de Tierra de Sombras Así que lo siento lagarto Pero En los 6 siniestros Te quedas en el número 5 Para sacar Ok, pues Vámonos con el siguiente Todavía no ven ¿Dónde está Gata Negra? No me mientas Ok Todavía nos quedan Otros 3 héroes más El siguiente es Kraven El cazador Ese es Obviamente Si lagarto es el número 5 Pues El buen Cazador Será el número 4 O sea que hay todavía 3 personajes mejores Que el cazador Me gusta mucho Como tiene sus cosas Vean ahí como me dan El saltador Buitro y demás Vamos a enfrentar A este Cazador Ya muy conocido En la serie clásica De Spiderman A ver mañana Que tal nos ofrece la película Pero por lo mientras Esta misión Más o menos Medio me gustó Nos ponen Un poco de animalitos Ahí Para variar un poco No me gustó mucho Los escenarios De estas nuevas especiales También algo que me gustó Es que ya podemos Utilizar pasafases En las misiones De los X-Men Para no perder Tanto tiempo Porque Yo pierdo como Dos horas todos los días En hacer todo Aquí está Kraven El cazador Este sería El número 4 Para sacar También muy poderoso Ataques muy buenos Pero pues tenemos Por buena suerte A otros Tres más poderosos Que por tus habilidades Y todo el poder Que tienes Por el momento Quedas en el número 4 Vamos a ver si El siguiente Que ya se imaginarán Que es ni más ni menos Que el buen Rhino El Rhino Va a quedar En el lugar Número 3 Y dicho esto Pues se van a estar Peleando el lugar Número 1 Entre lo que sería El Hombre Arena Y lo que sería Misterio Yo voy a empezar Primero con Misterio Y después les estaré Trayendo Que tan poderosos son Ya saben que también Hacemos directos Cada semana De Tierra de Sombras Y ahí Descubrimos Muy buenos usos De los personajes Nos alocamos Y algunos llegan Hasta el final Otros mueren rápido Otros nos sorprenden También vamos a probar Ahorita a Spider-Man Pero Rhino Es un personaje También muy bueno Supera a Kraven Y supera A lo que sería El buen lagarto Así que es un personaje Maravilloso también Acabando con Con el Hombre Arena Y acabando con Misterio Pues me voy a ir Por este Yo creo que Tenerlo full Me va a tomar Como unos 15 días Todos los días Jugando a la especial Y con los de Tierra de Sombras Así que Vamos Vamos Rhino Yo sé que eres muy bueno ¿No? Y al final El favorito de todos Y al parecer El más poderoso Pues va a ser El buen Misterio En ese orden Te recomiendo Que los vayas sacando En ese orden Los voy a ir sacando yo Pero pues A muchos les interesa Ver Cuál es más fuerte Que otro ¿No? Así que Vámonos con Misterio También fíjate En qué clase te conviene Para saber si Si te vas con Misterio O si te vas con el hombre Con el hombre arena Ya vámonos Con la última batalla final El hombre arena Es combatiente Entonces te puede Te puede servir mucho Sobre todo En batalla de alianza Así que Por cuestiones de clase Sería más recomendado Empezar por el hombre arena Y dejar después a Misterio Pero en cuestión de poder Pues primero Misterio Pero ya tenemos Muchos héroes poderosos Los detonantes Así que Yo empezaría Si soy medio novato Primero por El hombre arena Pero aún no importa Vamos a pelear aquí Con Misterio Y después vamos a ver Qué tanto ha mejorado Spider-Man Y al ratito No se pierdan Unas comparaciones Para ver Si es cierto Lo que dicen Que el anti-Venom Es igual de poderoso Que Karnas Igual de poderoso Que el agente Venom O a ver Qué nos ofrece Perfecto Y ya más o menos Te vas dando una idea Este era un video Para jugar un poco Los especiales Un poco la historia Pero lo bueno Se viene En el siguiente video Probando Yo creo que dos trajes Y dejamos al final El traje Del buitre Bien Bien aquí Vamos a ver Qué tanto ha mejorado Corbus Pues es medio Sencillo de matar Pero Mi buen Spider-Man Tiene Que poder Porque según esto Se mejoraron Un montón De cosas Se incrementó El rango De la habilidad Y los efectos Tiene un extra Daño Aparte Tiene I-Frame Que es para que Por algunos momentos Podamos Hacer buenos Poderes También se incrementó El rango Y el número De golpes Entonces En teoría Tenemos que matar A Corbus Y En el siguiente video Vamos a ver Si su traje Es obligatorio O nada más Es puro Es puro adorno Últimamente Ya es poco común Antes Siempre nos daban Un traje De adorno Ahora por lo general Nos dan Dos o tres Interesantes Y uno de adorno Y queremos Saber Si el traje De Spiderman Va a ser De adorno O no Bien hay que poder Pues Mejoró mucho Spiderman Por lo menos Ya es un personaje Bueno Ok Y nos veremos El próximo video Más al ratito Bye